VM Radio presenta Hola que tal amigos, bienvenidos a Zen News, yo soy Fernanda Mejía y como cada semana es un placer estar aquí con todos ustedes brindándoles la mejor información hoy en What's Moving On, Luis nos trae todos los detalles de la casa Gucci en los datos interesantes, Esmeralda y Marisol nos traen algunos datos que no conocía sobre la Navidad y en Región Gamer, todo lo que debes de saber de tus videojuegos favoritos así que sin más, vamos a comenzar Hola que tal amigos, bienvenidos a Zen News Yo soy Johanna Wilson La movilidad más relevante que a ti te interesa La historia de cuestionamientos morales alrededor del asesinato de Mauricio Gucci fundador de la reconocida marca italiana hacen emocionante la trama de esta película acompañada además de una gran producción y un increíble reparto por esta razón te invito a conocer todos los detalles de la casa Gucci con Luis Yo soy Luis Rodríguez de What's Moving On para Zen News El nombre del padre, del hijo y de la casa de Gucci Vamos a hablar de la casa de Gucci Esta nueva película de Ridley Scott ¿Está buena? ¿Está mala? ¿Va para el Oscar? ¿De qué trata? ¿De qué va? Muy sencillo La casa de Gucci es protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver pero además está Al Pacino, Jeremy Irons y Jared Leto ¿Alguien más para actuar? ¿Alguien más? ¿Cuántos Oscars se van a llevar ellos? Espero que varios, yo espero, es mi favorita, espero que varios ¿De qué va la casa de Gucci? La casa de Gucci se trata de Patricia Patricia Riggiardo que es una mujer que es trabajadora y se encuentra con Mauricio Gucci se encuentra con Mauricio Gucci, interpretado por Adam Driver y ahí empieza toda la locura del dinero pero no es una película como El Lobo de Wall Street o Red Social que ponen al dinero y todo ese poder como Rockstar como uh, hago fiestas y hago no, es más empresarial, es más directa esta película y como en la vida real, pasan cosas sin tener una conclusión y un epítome oh, ya pasó esto, no simplemente evoluciona la locura de Patricia Gucci para obtener todo el poder de Gucci y siempre ser un Gucci porque ese apellido pesa en Italia y en todo el mundo de la moda algo que me gustó de esta película es como iba evolucionando lo que dije anteriormente como iniciaba con una mujer de clase media y va poco a poco creciendo y va hacia la locura hasta asesinar a su esposo Mauricio Gucci eso me encantó de la película algo que no me gustó es de que simplemente pasan las cosas ocurren y cambian de trama sin nada simplemente se cambia y ya no hay como una conclusión formada de las cosas no hay una construcción elaborada para cambiar de un tema a otro simplemente es como de caos, 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 caos conflicto, conflicto, conflicto y no se siente como una solución del problema siente que se sigue el conflicto del problema hasta llegar al final de la película pero algo bueno de la película que también me gustó mucho es la dirección de Ridley Scott Ridley Scott últimamente ha tenido un cambio de idea de cómo ser director y cómo ser ese coach al momento de hacer sus películas creo que ya te introducen varios personajes y la historia no es tan nutrida sino los personajes mismos los personajes son los que resaltan vimos en el último duelo hace tres meses que fue una excelente película y ahorita House of Gucci en menos de seis meses Ridley Scott nos entregó dos películas con un cast bárbaro con un cast de 10 que tienen un desarrollo pero gracias a su nivel de actuación de todos ellos no gracias al guión ni nada no, gracias a ellos porque ellos toman el peso de la película y le explotan a su máximo potencial y eso a mí me encantó pero no se vayan a perder House of Gucci que ahorita está en cines porque va a estar en los premios va a estar en los premios ya veo varias nominaciones de Oscar para esta película y yo a Luis Rodríguez ¿cuánto le pongo a House of Gucci? como les dije no me terminó de aterrizar pero me gustó es un poco conflicto mi opinión de House of Gucci pero yo le pongo a House of Gucci un 7 de 10 yo le pongo un 7 de 10 pero bueno vayan al cine ustedes son los mejores críticos yo soy Luis Rodríguez de What's Movie On para Send News ¿Sabías que los colores oficiales de la Navidad son el verde, rojo y dorado? el verde como símbolo de nacimiento o vida el rojo la sangre de Cristo y el dorado la luz, riqueza y realeza datos como estos y muchos más nos tienen Esmeralda y Marisol así que vamos a escucharlas hola que tal amigos bienvenidos a su sección favorita de datos interesantes mi nombre es Esmeralda Rubio y yo Marisol Bernabé y el día de hoy les traemos algunos orígenes de la Navidad que quizás no conocían comenzamos ¿Sabías que los colores oficiales de la Navidad son el verde, rojo y dorado? cada uno tiene un significado especial por ejemplo el verde representa el renacimiento y la vida el rojo es por la sangre de Cristo y el dorado es la luz, riqueza y realeza el origen de Rodolfo el reno y su nariz roja ¿Sabías que Rodolfo es el reno más conocido en todo el mundo? pero sin embargo este personaje no forma parte de la historia original de la Navidad es una creación de Montgomery Ward una cadena de tiendas departamentales así mismo sabemos que Rodolfo tiene la nariz roja pero un grupo de científicos noruegos tienen la teoría de que el color se trata debido a una infección parasitaria de su sistema respiratorio ¿Qué loco, no? La palabra Navidad el término Navidad proviene del latín nativitas que significa nacimiento pues el 25 de diciembre a partir del año 345 por influencia del San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno se proclamó esta fecha para la natividad de Cristo a pesar de que Jesucristo no nació ese día lo cierto es que no hay registros específicos de una fecha u hora del nacimiento de Jesús el origen de la estrella de Navidad esta suele coronar nuestros árboles navideños pero ¿sabías que es originaria de Filipinas? pues en esta zona del planeta se preparan antorchas en forma de estrellas de cinco puntas que iluminan la entrada de los hogares esto ha sido todo por el día de hoy no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook Twitter e Instagram así como nuestra página oficial de VMRadio además por parte de VMRadio les deseamos unas felices fiestas ¡Feliz Navidad! En esta ocasión en Región Gamer Adrián nos estará hablando de la nueva actualización con cambios interesantes en el juego Phasmophobia así que vamos a conocer todos los detalles Hola mi nombre es Adrián González y esto es Región Gamer Bueno pues el día de hoy les tengo noticias sobre un juego que no tiene mucho que ver con las fechas que se acercan de Navidad este y así yo también me quedé así de como ¿por qué ahorita lo actualizan de esta forma? pero bueno el juego en cuestión es Phasmophobia este juego que ya les había recomendado anteriormente sobre era un lugar e investigar qué fantasma estás echando ese lugar y bueno los desarrolladores del juego han sacado una nueva actualización que se llama Curse Possessions posesiones malditas objetos malditos y bueno esta actualización trajo muchas cosas nuevas y cambios que las mecánicas del juego ahora son un poco distintas a lo que conocíamos o un poco mucho distintas este y bueno como dices en American Curse Possessions han añadido unos objetos malditos unos objetos nuevos que los jugadores vamos a poder utilizar para averiguar e interactuar con ellos para así ver qué fantasma hay dónde está qué hacen y así en total son seis objetos dos ya nos conocíamos pero han sufrido unos cambios para que sea mucho más dinámica la cosa y bueno estos objetos son el espejo la muñeca Boudou que ya la conocíamos la ouija que igual ya la conocíamos las cartas de tarot es este un círculo de invocación y una caja musical en total son seis y bueno por mencionar algunas cosas de los que hacen algunos de estos el espejo te permite ver a través de él en el plano espectral y así averiguar en dónde está el fantasma pero claro que toda magia viene siempre con un precio en este caso es tu cordura tu salud mental entonces no te quedes mucho tiempo viendo el espejo o ocurrir en cosas malas las cartas de tarot nos van a permitir este son un total de 10 un paquete de 10 no sabemos cuáles van a ser son totalmente arcanos mayores y cada carta que saques de el paquete va a tener un objeto un objeto perdón un efecto este ya sea en el fantasma o en ti puede ser positivo puede ser negativo no lo sabemos otro objeto también es el círculo de invocación que es uno de mis favoritos que han añadido y es este justamente como dice su nombre un círculo de invocación un pentagrama en el suelo hecho con sangre y velas de sangre nosotros vamos a poder encender las velas para así invocar al fantasma y tomarle fotos pero no hay que quedarnos mucho tiempo nada nos asegura que el fantasma vaya a estar ahí por siempre pero si también hay añadido un nuevo fantasma que se llama The Mimic este fantasma va a poder copiar todos los comportamientos de los anteriores fantasmas entonces lo vamos a tener un poco complicado si nos toca a él ya que nos puede confundir de una manera totalmente wow hay añadido muchos cambios más arreglos de errores de bugs y demás pero bueno yo estoy muy ansioso por probar esta actualización con mis amigos espero que ustedes también lo prueben los sustos las nuevas mecánicas van a ser una manera muy divertida de jugar ahora eso ha sido todo por mi parte y los veo la próxima semana con nuevas cosas hasta la próxima eso ha sido todo por el Zen News de hoy esperamos que haya sido de su agrado no olviden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook e Instagram como arroba vmradio México y arroba vmradio bajo México en Twitter ya saben que cualquier duda comentario o sugerencia siempre será bien recibida a nombre de todo el equipo de vmradio queremos desearles lo mejor para estas fiestas recordando que lo más importante es poder disfrutar de los nuestros ya sea en presencia o a través de los recuerdos deseamos que en sus hogares nunca falte lo más importante como lo es la salud el amor y el bienestar y que el año que inicia sea mucho mejor por otro lado quiero decirles que estén muy pendientes de las redes sociales pues a pesar de que vmradio toma un descanso retoma sus actividades habituales el 17 de enero con muchas sorpresas pásenlo muy bien nos vemos la próxima feliz navidad y próspero año nuevo bye bye chau 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 Gracias por ver el video.